Los premios lo que quieren es poner un escaparate, mostrar a los mejores profesionales de la enfermería y la fisioterapia y los proyectos que lideran estos profesionales. Siempre circunstribuimos a la enfermera en el hospital y hay una imagen muy variada, un montón de facetas que podemos hacer y lo que queremos es poner eso y crear referentes e inspirar al resto de profesionales. Hay mucha innovación porque hay un premio de creatividad e innovación que es el que tiene la parte robótica pero casi siempre los premios lo que más destaca es que se acercan a colectivos vulnerables o garantizar el acceso, el derecho a la salud y al cuidado a los colectivos más olvidados del sistema. Otros años ha habido autismo, este año hay también un programa con el colectivo gitano. No solamente se premia la innovación en la tecnología sino también el ser innovador en cómo desarrollas un proceso de cuidados con colectivos a los que no llegan. La enfermera al pasar muchísimo tiempo con el paciente y garantizar cuidados a lo largo de todo el proceso más allá de un diagnóstico médico pues tiene un papel relevante en este sentido. Gracias. 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 Gracias.